Y 51 minutos de la mañana, le damos la bienvenida al doctor Elmer Huerta con su secuencia Todo sobre el coronavirus y nos habla de la comparación de las vacunas de Pfizer y Johnson & Johnson con esta temible variante Delta. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mabel, buenos días, Jaime, buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues sí, este es un estudio que se publica esta semana. Es una prepublicación que compara cabeza a cabeza, como se dice, a dos vacunas, las vacunas de Moderna y de Pfizer contra la vacuna de Johnson & Johnson. Recordemos que la diferencia fundamental entre estas dos vacunas, aparte de que una obviamente usa lo que se llama la tecnología del ARN mensajero y la de Johnson & Johnson usa la tecnología de un vector de virus, un caballito de Troya, un virus para llevar la espiga, la diferencia fundamental está en el número de dosis. La de Moderna y la de Pfizer requieren dos dosis, mientras que la de Johnson & Johnson tiene una sola dosis, lo cual ha sido muy alabado por su conveniencia. Tú vas, te pones tu vacuna una sola vez y te olvidaste del asunto. Pero en los últimos meses se está desarrollando mucho conocimiento acerca de esta vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson. Las preguntas son, uno, ¿es suficiente una dosis? Segundo, ¿los estudios que se han hecho para determinar que necesita una sola dosis están bien hechos? Y eso se mantendrá en el futuro, lo cual lleva a pensar, requerirá la vacuna de Johnson & Johnson un refuerzo, ya sea de su propia vacuna, una segunda dosis, o un refuerzo de alguna otra. Y a esto se ha agregado ahora la actividad contra la variante Delta. Entonces, para tratar de responder a esas preguntas, este grupo de investigadores norteamericanos lo que hace es comparar, comparar cabeza a cabeza, como dije, un grupo de personas que recibieron Moderna o Pfizer y otras que recibieron Johnson & Johnson y luego tratar de obtener los anticuerpos de estas personas generados por las vacunas y enfrentarlos a la variante Delta. Y lo que encuentran es de que la variante Delta no responde tan bien a la vacuna de Johnson & Johnson. No es de preocupación, dicen ellos, y los gráficos que muestran todavía muestran actividad, pero comparada con la vacuna de Pfizer y de Moderna es mucho menor. Entonces, se abre el capítulo, se abre y esa es, digamos, la conclusión de este estudio. Ellos dicen, pensamos, dicen ellos, que los fabricantes de la vacuna de Johnson & Johnson deben fuertemente considerar la posibilidad de que su vacuna necesite un refuerzo. Hasta este momento no hay ninguna disposición. La FDA mantiene que es una sola dosis sin refuerzo hasta el momento, pero traemos este tema a la discusión porque Johnson & Johnson va a venir al Perú y quizás, quizás cuando ya venga en el transcurso del año ya esté mucho más claro si va a necesitar un refuerzo de su propia vacuna o de otra vacuna que podría ser la de Pfizer. Hasta este momento, la vacuna de Johnson & Johnson aquí en Estados Unidos se da como una sola dosis y la FDA, Jaime Mabel, no ha dicho que necesite ningún refuerzo hasta el momento. Muy bien, doctor. Eso es importante teniendo en cuenta que sí, hay muchas personas que han viajado al extranjero, se han colocado a la de Johnson y piensan que, ah, no me voy a inscribir en esta lista que el gobierno ha puesto a disposición porque me quiero asegurar con la Pfizer. No, 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 no hay nada que indique que lo tengamos que hacer. Entonces, tranquilidad y permitamos que esas dosis vayan a quienes sí lo necesitan. Correcto. Y ya cuando llegue el momento, Mabel, en que se necesite, que se dictamine, que se necesite un refuerzo, pues aquí en RPP Noticias, obviamente, en los programas de salud lo vamos a dar a conocer. Hasta este momento, ni la FDA ni el fabricante mismo recomiendan una dosis de refuerzo. Muchas gracias, doctor, por su comentario todo sobre el coronavirus. El doctor Elmer Huerta regresa a las 3 de la tarde por RPP en Espacio Vital.